Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Muy buenas tardes. En sus principios se ha basado Feijo para tejer el discurso de la investidura. Una votación que previsiblemente no llegará a buen puerto mañana, pero que no quiere conseguir, lo han escuchado a cualquier precio. Después, una de las sorpresas del día, sin duda, la réplica del PSOE no la ha dado Pedro Sánchez, sino él, el que fuera alcalde de Valladolid, Sergio García. Sí, el Partido Socialista ha querido jugar hoy con el factor sorpresa y al final ha sido Óscar Puente quien ha hablado y quien ha dado esa réplica en nombre de su grupo parlamentario. Ha utilizado, por cierto, un tono muy duro contra Alberto Núñez Feijo, algo que ha descolocado a todos, también a la bancada del Partido Popular. Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Espero que la conserven los próximos 30 minutos. El señor Puente vino aquí a ver si le rehabilita y a ver si no se entera de que ha dicho en el ayuntamiento de Valladolid que ha perdido por culpa de Sánchez, lo cual es verdad. El 1 de octubre comienza a ponerse la vacuna frente al VRS, el virus que provoca la bronquiolitis en niños pequeños y bebés. Es una de las novedades de la campaña de vacunación que arranca también la próxima semana con la vacunación frente al COVID y la gripe en residencias. Posible nuevo caso de difusión de imágenes sexuales entre menores. En Palencia se investiga cómo han llegado las fotos de una menor, en principio consentidas, a las redes sociales. Podría haber sido un compañero de clase el que las ha difundido. La Guardia Civil mantiene abierta una intensa operación policial contra el narcotráfico en Salamanca que se ha saldado de momento con varias detenciones. La última tenía lugar anoche, el hijo del conocido delincuente El Rubio, que se encuentra a la espera de prestar declaración que se supone será mañana. Los vecinos del casco histórico de Segovia no pueden más. Están hartos de las fiestas de los residentes universitarios y han comenzado un buzoneo con pautas para denunciar. Como un ruido muy fuerte, muy fuerte. Un ruido muy raro, además un ruido muy raro. O sea, no era un ruido normal. En torno a las tres y cuarto de la tarde de hoy se registraba en Veratón, en la provincia de Soria, un pequeño terremoto de magnitud 4.1. Los vecinos aseguran que han escuchado un enorme estruendo y han salido a la calle. Y hoy vamos a hablar de la que ya es la nueva marca turística de Castilla y León. Con ese logo que están viendo, refleja la silueta de la comunidad y simboliza los puntos fuertes del sector. El eslogan, excelente. Temperaturas propias del verano en pleno otoño son las que nos está dejando este veranillo de San Miguel. Tenemos máximas por encima de lo habitual. Primer día de la sesión de investidura de Núñez Feijo en el Congreso. Una de las palabras que más ha repetido el candidato popular ha sido igualdad. Ha sido el eje de un discurso en el que ha criticado en varias ocasiones que el PSOE pague el precio de la amnistía para conseguir mantenerse en el gobierno. Bueno, después era el turno de las réplicas y la de las socialistas la ha pronunciado Óscar Puente, el que fuera alcalde de Valladolid. Sergio García. Sí, es la baza que ha utilizado, como decíamos hoy, el Partido Socialista. Dejar la réplica en manos del que fue alcalde de Valladolid, de Óscar Puente, que ha utilizado un tono muy duro contra el candidato, contra Alberto Núñez Feijo. Esto no ha gustado nada a la bancada del Partido Popular, que han gritado varias veces cobarde y han acusado a Sánchez de reventar el debate de investidura y le han acusado por no haber subido él a hablar. Óscar Puente precisamente ha hablado a Feijo, se ha referido a él de ganador a ganador y le ha preguntado por qué él tiene más derecho a gobernar España, cuando él también tuvo, fue la lista más votada en Valladolid y no ha conseguido formar gobierno en su ciudad. Ni Pedro Sánchez, ni su portavoz en el Congreso. Tiene la palabra el señor Puente. Con este golpe de efecto, el PSOE ha respondido al discurso de Núñez Feijo. Veo que los parlamentarios del Grupo Popular me reciben con alegría. Pero para alegría, la de la bancada socialista durante parte de su intervención. Señor candidato a jefe de la oposición. Enhorabuena. Creo que usted ya ha purgado lo suficiente desde que le cesaron como portavoz del Comité Ejecutivo Federal. Así reaccionaba el candidato popular. No voy a participar en el Club de la Comedia. Y de esta forma justificaba utilizar solo una mínima parte de su tiempo para responder. Señor Sánchez, usted me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora no es capaz de hacer el segundo. Palabras que terminaban con todos los populares gritando a Sánchez. Esto no es un patio de colegios. El cruce de ataques ha sido continuo. Que me explique cómo es eso de lo de la lista más votada. Si haga usted jueguecitos con perder y ganar, si usted la primera vez que fue alcalde fue después de perder las elecciones. Señor Feijo, de ganador a ganador. Señor Sánchez, esto es lo que decía el señor Puente después de las elecciones municipales. Que por su culpa ha perdido la alcaldía de Valladolid. Una y otra vez. Se abonaron a la soberbia. Soberbia. La soberbia se lo impide. ¿Cómo puede usted hablar de la soberbia en presencia del señor Sánchez? Cero acercamiento. Ha venido a calumniarme. Pierdan toda esperanza de quebrar a este partido. Hoy el Partido Socialista ha llegado al cenit de su desprestigio. Ni es usted presidente ni es de fiar. Los puentes entre PP y PSOE ahora mismo están rotos. Más cercana se ha visto la relación entre populares y Vox. Santiago Abascal confirma sus 33 apoyos a Feijo y le pide trabajar juntos en una alianza nacional como alternativa a Sánchez. En el turno de sumar, críticas a la coalición que tienen PP y Vox en diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas. Ahí está el enemigo del progreso y de la prosperidad de los españoles. Si el centro derecha en España no se hubiese fraccionado, hoy tendríamos más de 190 escaños. Usted termina hoy su viaje aquí. Un viaje a ninguna parte. Venir aquí a hablar de resultados electorales en nombre y representación de sumar. Hay que hacer muchos viajes a ninguna parte. Eso ha sido esta tarde, pero la mañana empezaba con el discurso de Núñez Feijo. Casi dos horas en las que ha lanzado duras críticas contra el gobierno en funciones y en las que ha propuesto incorporar un delito de deslealtad constitucional y volver a incrementar las penas de malversación. Sergio. Sí, esas han sido algunas de sus propuestas y es que Feijo ha querido tocar esta mañana temas muy importantes como los impuestos, el tema del agua, la sanidad y también la educación. Un discurso en el que ha aprovechado también para cargar con la amnistía y ha dicho que en ningún fin, ni siquiera la presidencia, justifica los medios. Feijo ha dado a entender que Junts le ha ofrecido lo mismo al Partido Popular que al Partido Socialista, que cuenta con esos votos para ser investido presidente, pero que ha renunciado a ellos. Alberto Núñez Feijo afirmaba nada más comenzar que no le saldrán los números. Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. Y cifraba ese precio. Que en el proyecto que vengo a presentarles no figura la amnistía, no figura la autodeterminación de parte de la nación. De hecho defendía reforzar la dignidad del Estado. Incorporando al Código Penal un delito de deslealtad constitucional, volviendo a incrementar las penas de malversación. El candidato a la investidura ha advertido a nacionalistas e independentistas. ¿Qué les hace pensar que todo lo que hoy se usa para satisfacer sus exigencias no se utilizará contra ustedes cuando ya no les necesiten? Y se ha mostrado dialogante hacia el PSOE. Señor Sánchez, su actitud nunca cambiará la mía, ni sus desprecios. Seguiré tendiendo la mano hasta que llegue alguien en su partido con la determinación y el sentido de Estado suficientes para acogerla. Ha propuesto seis pactos de Estado y medidas como rebajas de impuestos, devolver las pensiones al Pacto de Toledo y garantizar su revalorización, o una semana laboral flexible con un banco de horas que facilite la conciliación. Y hoy en otro pleno, el del Parlamento de Cataluña, Pere Aragonés ha dado por hecho la amnistía y ha pedido a Sánchez pactar el referéndum. Exigen que sea antes de 2027. Será el precio por los votos de los independentistas para su investidura. Asegura que la resolución del conflicto pasa porque Cataluña decida su futuro. Los grupos independentistas, el Congrés de Diputados a Madrid, tienen las manos el primer paso para que sea posible. Tienen la clau de la governabilidad de l'Estat. Y hay que utilizarla para conseguir, desde Pedro Sánchez, el compromiso que Cataluña vota. Y volvemos al Congreso porque en su discurso Feijóo ha propuesto un pacto de Estado territorial para ocuparse de los problemas de las comunidades autónomas como la despoblación. El candidato ha desgranado algunas ideas para mejorar la vida en el mundo rural. Que los habitantes de Castilla y León tengan la certeza de que habrá una estrategia para apoyar más y mejor el medio rural. Ser más atractiva la vida en el rural, con una política de impuestos cero en estos entornos. Un plan de choque de atención primaria que permita convocar un MIR extraordinario para médicos de familia y primar a aquellos que decidan ejercer su actividad en el medio rural. Hasta 11 presidentes autonómicos del Partido Popular han arropado hoy a Alberto Núñez Feijóo desde la tribuna del Congreso. Entre ellos el presidente de Castilla y León, que previamente ha estado con los diputados de nuestra comunidad. Fernández Mañueco ha alabado el discurso de Feijóo por preocuparse, dice, por los problemas de Castilla y León. Preocupación por el medio rural. También por los servicios públicos y recuperación de la actividad económica, con una política económica de bajada de impuestos. Creo que muy incisivo, haciendo un análisis de aquello que se ha estado haciendo mal hasta ahora y las políticas y propuestas de cambio que se quiere hacer para el futuro. Y para el secretario general de los socialistas en Castilla y León, la unión del PP con la extrema derecha es el motivo por el que Feijóo hoy no es presidente del gobierno. El Partido Popular, dice Tudanca, está retrocediendo en cuestiones como la lucha contra la violencia machista. Ahora parece que el señor Feijóo no ha sacado mayoría absoluta porque no ha querido y no va a gobernar porque no quiere. No, no va a gobernar porque está atado a la extrema derecha y porque los españoles le han dado la espalda. Claro que si hubiera un gobierno del señor Feijóo con Vox estarían en peligro los derechos de las mujeres y la igualdad. Por eso, afortunadamente, el señor Feijóo no va a gobernar. Y ya hay fecha para el debate sobre el Estado de la Comunidad. Será previsiblemente el martes y el miércoles que viene. Lo ha avanzado esta mañana Luis Tudanca. El último debate se celebró en junio de 2020. En 2021 no hubo por la moción de censura del PSOE y en 2022 por el adelanto electoral. Este será el primer debate de política general bajo el gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León. La bronquiolitis en los niños es uno de los virus que más visitas genera a urgencias cada invierno y de los que más inquietud produce entre los padres. Pues bien, ya hay un fármaco para prevenirla y se empezará a administrar la semana que viene. Para que se hagan una idea de la incidencia, en su pico más alto el año pasado, la bronquiolitis no bajó de los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. A los recién nacidos a partir del 1 de octubre se les va a vacunar en el mismo hospital antes de irse a casa. Al resto de nacidos entre marzo y septiembre se les vacunará en el centro de salud durante el mes de octubre. Sus pediatras y enfermeras comunicarán a las familias cómo se organizará. Además, también se va a administrar este nuevo fármaco a niños con alto riesgo de infección grave por VRS, niños prematuros con cardiopatías o con inmunodepresión. La vacuna frente a la bronquiolitis se pondrá en una sola dosis en Castilla y León a partir del próximo domingo. A los nacidos a partir del 1 de octubre ya se les administrará en el hospital de nacimiento y posteriormente a partir del día 10 de octubre a todos los niños nacidos entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre se podrán beneficiar de esta inmunización en su centro de salud. 13.000 dosis preparadas para inmunizar a los bebés nacidos en los últimos 12 meses y los que se alumbren hasta el próximo marzo y que no han estado expuestos al virus respiratorio sincitial. Es una medida de prevención importante porque es una enfermedad que afecta a muchos bebés. Me parece buena y más cuando de pronto ya tiene antecedentes. El 90% de los niños se contagia del VRS antes de cumplir los dos años y es causante de infecciones graves como bronquiolitis y neumonías y puede dejar secuelas como el asma. El que los niños padezcan la enfermedad en los primeros meses de vida no solo les pone a riesgo de hospitalizaciones, incluso tener que ingresar en UCI, fallecimientos, sino que aquellos que lo superan después tienen más secuelas. La nueva vacuna confiere una protección durante al menos cinco meses tras el pinchazo. El próximo 3 de octubre también se iniciará la vacunación contra el COVID y contra la gripe. Para ello, Castilla y León ya ha recibido 400.000 dosis de cada tipo. Como decíamos, el martes que viene se comenzará a vacunar en residencias de ancianos y será a partir del día 10 cuando se comience a vacunar al resto de población dentro de los grupos recomendados. Esos grupos de riesgo en los que se incluyen mayores de 60 años, embarazadas, trabajadores sanitarios, personas vulnerables y, ojo, hay novedades. Por primera vez se incluyen también a los bebés de entre seis meses y cinco años y a los fumadores. Esto último está generando algo más de polémica. A mí no me parece mal. Yo creo que son un grupo de riesgo. Porque si tienen a lo mejor problemas de neumología o algo por el tema de fumar por los pulmones, por su nombre está bien que estén prevenidos. Si lo ha decidido algún estamento médico, será por algo, digo yo. Al final es algo que hacen ellos voluntariamente, pero bueno, entiendo que lo primero es proteger la salud de todo el mundo. Que sea por el bien de la salud, pues adelante. La enfermedad respiratoria en fumadores que más impacta en ellos desde el punto de vista de la gravedad es la enfermedad neumocócica, que no se trata directamente con la vacuna antirreal, pero la gripe suele ser la infección previa a todos estos procesos que sí tienen mortalidad. Y desde hoy precisamente Castilla y León ha liberado de humos a los espacios naturales, como esta casa del Parque de las Riberas de Castronuño. La Junta y la Asociación Española contra el Cáncer han suscrito esta iniciativa pionera en España que busca promover espacios saludables y proteger la calidad del aire. Una fórmula para luchar contra el tabaquismo. Difundía fotos de contenido sexual de una compañera de instituto. Es el presunto delito que investiga la Fiscalía de Menores en Palencia. Las imágenes eran de una menor y el que las habría difundido también. La joven permitió que el otro menor tomase fotografías de contenido sexual, pero él, sin su consentimiento, las difundió a través de redes sociales. Algo que la menor dio a conocer en el centro educativo donde ambos estudian. Ahí es cuando comenzó la intervención de la unidad especializada de la policía local, agente tutor, que ha elevado las investigaciones hasta la Fiscalía de Menores de Palencia. En ningún caso la policía local quiere que se difunda, que se dé a conocer el instituto donde ambos cursan sus estudios. Gran operación en Salamanca contra el narcotráfico. Después de un despliegue policial sin precedentes, ha habido detenciones en el entorno del conocido como Clan del Rubio. Los agentes de la Guardia Civil han realizado varias entradas en los últimos días en este barrio de Chambery, tratando de desarticular una de las redes más importantes de narcotráfico en la comunidad. El Clan del Rubio ha sido detenida a su exmujer, que portaba además varias armas y hasta 6 kilos de estupefacientes, pero que ya se encuentra en libertad con cargos. Pero anoche también ha detenido uno de los hijos del Rubio, que se encuentra en la comandancia de la Guardia Civil, a la espera de pasar a disposición judicial. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre acusado de violar a una mujer en León este fin de semana. Fue detenido después de que en la noche del sábado presuntamente violara a la joven que tuvo que ser trasladada al hospital. Y en Zamora la audiencia provincial ha condenado a dos años de cárcel a un hombre que ejercía como monitor de una niña de 15 años y a la que le dio dos besos en la boca sin su consentimiento. Se ha acordado entre las partes reducir la pena de cuatro a dos años, así que no tendrá que entrar en prisión si no vuelve a delinquir. En Segovia, con el inicio del curso, han vuelto los problemas de convivencia al casco histórico de la ciudad. Los vecinos dicen estar hartos de las fiestas en los pisos de estudiantes universitarios. Se imaginan tener unos vecinos que realizan fiesta una noche tras otra. Es lo que aseguran sucede en edificios como estos del casco histórico de Segovia. Una situación generalizada e insoportable denuncian los afectados que incluso han comenzado un buzoneo con pautas para denunciar. Y en la otra cara de la moneda están los protagonistas de estas presuntas fiestas, estudiantes universitarios. La polémica está servida. Los vecinos del casco histórico de Segovia han iniciado una guerra contra los ruidos. Están hartos de aguantar a diario las fiestas en los pisos de estudiantes. Y a las tres de la mañana hay luces por todos los sitios, en los pisos, y deben de estar de cuenta. Te tienes que levantar a las seis de la mañana y tienes una fiesta al lado. Y mañana otra y a la otra otra. Se han constituido en plataforma y han iniciado una campaña informativa. Reparten folletos como este, invitando a los afectados a denunciar y pidiendo a los universitarios respeto. No hago fiestas ni nada. Pues si no se hace fiesta en un piso, pues toca ir a un bar, toca ir a una discoteca o algo, entonces... Pues no nos gusta, la verdad. He visto peor. Yo vengo de Roma y en Roma es bastante peor que aquí. Sobre todo siendo alumnos del IE, que es básicamente... O sea, es súper conocida aquí en Segovia, ¿no? Entonces, de frente ya es como se agarran de ese núcleo. La plataforma pide a la universidad que se implique y tome cartas en el asunto. Que si estás en una fiesta con 100 personas, venga o no venga la policía, se enfade o no se enfade tu vecino, a ti no te pasa nada. Tus padres no se enteran, no te echan del piso, no te abren expediente académico, no pasa absolutamente nada. Pues, ¿qué vas a hacer? Recomiendan a los vecinos que no se enfrenten a ellos y ante cualquier problema llamen a la policía. Minutos después de las 3 de la tarde, hoy los vecinos de Beratón, en la provincia de Soria, se han visto sorprendidos por un terremoto. El seísmo de magnitud 4 no ha ocasionado desperfectos. También se ha sentido en otros puntos de la provincia y no es la primera vez que pasa algo así en esa zona. El temblor se ha localizado a 4 kilómetros de Beratón, fuera ya de la provincia de Soria, en el paraje natural del Parque del Moncayo. Se ha catalogado por el Instituto Geográfico Nacional como de magnitud 4.1 sobre la escala Richter. Los vecinos aseguran que es el temblor más fuerte que recuerdan en los últimos años, pero no es la primera vez que ocurre algo así. El movimiento de tierra ha sido significativo y se ha sentido también en otros puntos de la provincia, como en Cuevas de Ágreda o en Noviercas. Pues ha sido una cosa que no esperábamos. De repente ha sido un ruido muy exagerado para mí. Ha sido exagero. Estaba en casa comiendo y se ha movido la casa. Llevo ya años viviendo aquí, ya es el segundo que vivo. Digo, esto es que algún camión, algún trailer o algo le ha dado a la pared, porque sí he notado que la silla que estábamos sentados ha vibrado. Un golpe muy fuerte. Hemos pensado en un primer momento que podría ser alguna pared de alguna casa que había caído. Hoy han comenzado los simulacros de emergencias en el puerto de Pajares. A falta de dos meses para que los trenes circulen por esta variante, ADIF ha simulado hoy un accidente para comprobar que los sistemas de seguridad y de evacuación funcionan correctamente. Este ha sido el primer simulacro de emergencia que se hace en España en una infraestructura ferroviaria como esta, mixta. La variante de Pajares permite la circulación de trenes de mercancías y también de viajeros. Un ejercicio en esta vertente leonesa que ha simulado cómo actuarían los protocolos de emergencia para socorrer a los maquinistas de un tren de mercancías incendiado. Un ensayo que se va a repetir mañana en la parte norte, la asturiana, en este caso con un simulacro de descarrilamiento de un tren de pasajeros. Son pruebas de seguridad previas a la puesta en funcionamiento de los túneles antes de que termine este 2023. Un tren de mercancías comerciales se detiene en algún punto de los 25 kilómetros que tiene este túnel de Pajares entre León y Asturias. Hay un conato de incendio que intentan apagar los maquinistas y uno de ellos resulta herido. Es la escenificación del primer simulacro de emergencias ferroviarias de esta magnitud en España. Vamos realizando actividades que son necesarias para la puesta en servicio de esta infraestructura y todos esperemos que sea lo antes posible, lógicamente. La coordinación de los servicios de emergencias es vital para la evacuación de los heridos en un accidente sin precedentes también para ellos. Se producen accidentes dentro de los túneles de la comunidad como pueden ser los túneles limítrofes, pero bueno, experiencia como tal de esta magnitud con un incendio, en principio no tengo constancia. Solo los bomberos acceden al interior de las galerías que están interconectadas cada 400 metros y donde la atmósfera puede ser peligrosa. No disponemos de un equipamiento que nos permita andar por las vías, con lo cual lo que hacemos es coordinarnos con ADIF y con los operadores ferroviarios que ponen a nuestra disposición un vehículo con el cual podemos transportar los medios. La puesta en servicio de la variante de pajares antes de que termine este año supone un salto de seguridad sin precedentes en nuestro país. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña de donde vayas, Unicaja Banco. Esta que ven es la nueva marca turística de Castilla y León, una imagen que pretende recoger los pilares del turismo de la comunidad y que tiene también un nuevo eslogan, excelente. Los colores representan nuestros puntos fuertes en el sector, el patrimonio, la enogastronomía y la naturaleza. Esa marca turística se acaba de presentar en Valladolid, ha sido en el Centro Cultural Miguel del Ives de la Ciudad. Vamos hasta allí contigo, Roberto Macedonio. Y esa marca será una de las principales herramientas de cara a la estrategia turística de Castilla y León para los próximos años. La acaba de presentar hace unos minutos el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, que nos atiende en estos momentos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes hoy. Gracias por atendernos. ¿Cuáles son las principales metas que se han planteado de cara a esa estrategia turística en Castilla y León? Pues lo que queremos es potenciar todo lo bueno que ya tenemos. Tenemos el vino, que tenemos un turismo enogastronómico con muchísimo potencial, con las rutas del vino que han duplicado el número de visitantes en el último año. También tenemos el turismo de naturaleza, con 33 espacios protegidos por toda la comunidad. Y también tenemos el turismo patrimonial, que es una seña de identidad de Castilla y León, con más de 500 castillos, fortalezas, atalayas, con 8 lugares patrimonio de la humanidad repartidos por toda la extensión de la comunidad. Y lo que queremos es que hasta ahora se ha explotado. Tenemos muy buenos datos, pero somos ambiciosos y queremos seguir creciendo. Seguir creciendo es el objetivo también de esta imagen, muy colorida. Cada uno de esos colores representa precisamente una de las líneas turísticas. Ya nos ha dicho alguna, ¿no? Eso es. Por un lado está el ocre o oro viejo, que representa el turismo patrimonial, que sería como esa luz que irradian nuestros edificios históricos. Luego está el color vino, que es el caldo característico que riega a nuestra comunidad y nos alegra tantas sobremesas. Y luego están el verde y el azul, que representa a la maravillosa naturaleza y los distintos espacios naturales que tenemos en Castilla y León, que hay que recordar que representan el 26% de toda la extensión de la comunidad. ¿Cuáles son los retos que se plantean aquellos lugares a los que quizá en materia turística no se ha podido aún llegar y se quisiera explotar ahora? Pues una de las acciones principales que queremos hacer es potenciar la instalación de oferta complementaria en lugares que tienen mucho interés turístico, pero a los que, por ejemplo, les falta un restaurante o un lugar donde uno pueda comer. Y desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte queremos corregir esa deficiencia. Señor García Gallardo, gracias por atender a este informativo. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Última estadística en España. Hay más de 4 millones de flechitarianos. Pues va a ser que los flechitarinos estos saben lo que dicen. Está buenísimo. Normal, es de aquí, está bueno. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Esta noche comienza la séptima temporada de El Pueblo Más Bello. Empieza con un avance de los nueve finalistas de este año. Veremos su patrimonio histórico, su gastronomía y folclore y sus rincones más bonitos. A partir de las 11 y cuarto, hoy, en la 7 de Castilla y León Televisión. Es un episodio cálido de temperaturas muy por encima de lo habitual. Estamos hablando de temperaturas en esta época en torno a 23, 24 grados. Y las máximas que se puedan alcanzar durante el fin de semana pueden llegar a 33, 34 grados. Este veranillo de San Miguel nos está dejando temperaturas propias del verano en pleno otoño. Además, este año se ha adelantado y nos está dejando máximas por encima de lo habitual. Los comercios, sobre todo los de ropa, empiezan a notarlo y también empiezan a preocuparse. Eso sí, en la calle vemos disparidad de opiniones. Los hay que prefieren esas temperaturas más suaves y los que quieren que llegue ya el frío quejo. Fíjense, porque cada uno lo llamamos de una manera. En los escaparates, abrigos y bufandas y en la calle, vestidos y manga corta. Esto tiene una explicación. La cosa de, ¿cómo llaman eso? El veranillo de San Martín, ¿o qué es? Casi. No lo sé cómo era. San Miguel, San Martín me parece que es en noviembre. Exacto. El veranillo del membrillo. En agosto frío en el rostro y no es el caso. Estamos en septiembre y mira cómo hace. Hace un día de verano. No quedan días de verano. Como si fuera el verano. Hoy sí habrá 30 grados, por lo menos. Me gusta, pero yo soy de calor. Más calor que el año pasado sí que está haciendo. Que haya una semana así de calor no es nada del otro mundo. Para algunos comercios, sí, en esta tienda están preocupados. Se va retrasando cada año 15 días. La temporada cada vez empieza más tarde y acaba antes. Y eso les ha llevado a cambiar incluso sus diseños. Se está adaptando a las temperaturas que tenemos. Esas temperaturas se mantendrán porque el veranillo de San Miguel... Faltará muy rara vez, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, climatológicamente, siempre a finales del mes de septiembre se produce un episodio cálido. Y según la previsión, nada de abrigos. Los termómetros tardarán en pasar del rojo al frío azul. Si pienso en ti, siento que esta vida nos gusta. Si pienso en ti... Esa mirada tuya... Esa mirada tuya...